Las redes sociales nos están pudriendo. Estamos bien pudridísimos. Horrible, güey. Ya saquen su celular a ver cuánto tiempo. Me da mucha vergüenza y de hecho lo voy a decir. Sí, sí. Yo he subido un verbo, güey. ¿Tienen la forma de contar? Ponen semana. Y ahí es la de más arriba. No, güey. ¿Siete horas, güey? ¿Siete horas? Te pasaste. ¿Siete horas? Mira tú, güey. Mira el de abajo, güey. Fight Emblem Heroes. ¡Ja, ja, ja, ja! Hey, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes, noches. Depende de la que estés viendo esto. Bienvenidos a Geekers Podcast, la sección donde platicamos temas y noticias de interés sobre la industria de los videojuegos. En esta ocasión me encuentro con mi querido Fercho. Aquí está nuevamente. Aquí está con nosotros. Y del otro lado tenemos a Kevin Soide. Hola, ¿cómo estamos? ¡Holi! Así es, chicos. Oigan, el día de hoy tocó episodio Shiny. ¡Ah! ¡Tiurín! En este momento no ve el brillito. No, en este momento no. No, en este momento no. No sé en qué momento lo ven. Pero hay un brillito especial por el episodio. Para los que no sepan, son nuevos. Se saquen de un poco de onda por el tema del día de hoy que viven la miniatura, que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. Los episodios Shiny son esporádicamente. De repente sale un episodio ahí para romper el hielo de tanto hablar de videojuegos. De repente hablamos de cosas nada que ver. Interesantes a veces. A veces muy pendejas. De repente es interesantes. Casi siempre. Casi siempre. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A lo mejor la noticia está... Ya había salido hace tiempo. Pero el conflicto sigue existiendo. Aún no se resuelve. Entonces podemos hablarlo. Y aparte no solo vamos a hablar del conflicto como tal que tiene ahorita TikTok con Estados Unidos. También vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Cómo han evolucionado. Cómo las usamos nosotros. Cómo se han transformado. Y viceversa. ¿Va? Muy bien. Bueno. Para el que no sabe, TikTok es una empresa china. Esta empresa lamentablemente en Estados Unidos no les ha gustado el inmenso volumen o el éxito que han tenido porque es una compañía china. Y Estados Unidos no le gusta el exceso de control que tiene a las masas ya por la grande que es la comunidad. Y hace poquito Biden aceptó una propuesta que se le puso. Ya lo ha firmado. Ya está. Es un hecho en el que obligan a TikTok, que es una compañía china que tiene la empresa que se llama Bydance. ¿Qué llama? Bydance se llama la que tiene TikTok. Obliga a Bydance a vender parte de TikTok a una empresa de Estados Unidos. Biden obliga a Bydance. Sí, exactamente. Biden obliga a Bydance. Cómo son las cosas. Ah, que tengan que vender una parte de TikTok a Estados Unidos para seguir operando en el país. Entonces les dio un ultimátum que en abril, hasta abril de este año. Del próximo año. Del próximo. Sí, del 2025. Sí, del abril de 2025. Este, si no solucionan eso, TikTok bloqueada en Estados Unidos y ya no puede operar en Estados Unidos. Lo cual, pues es un golpe fuerte, obviamente, para, tanto como los consumidores en Estados Unidos, que si lo usan la plataforma y que hay incluso personas que hasta ya deben de vivir de eso, que les quiten su chamba de la nada, también como a TikTok le va a afectar, porque seguramente Estados Unidos es un mercado muy grande. Muy grande. Muy, muy grande para ellos. Entonces, que de repente se los quiten y ca, cabrón. Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre eso. ¿Cómo ven? Ahorita ustedes escuchando la noticia. ¿Qué opinan? Así sin, así sin mucha información, diría. Nuestro querido vecino del norte le encantan los monopolios, pero no le gustan cuando no son de él. Claro, güey. Sí, güey. Chingado, güey. Güey, así son, así son ellos, este, pues de entrada creo que, no sé si decir que está bien o está mal, güey, creo que sí están, o sea, más bien. Están en su derecho, ¿no? Hablando en general de monopolios, claro que están mal. Sí. Pero, pues sí, como dices, va a haber mucha gente afectada. Sí. Y va a haber mucha gente afectada que sí le van a partir la madre. No sé exactamente cómo va a ser el, el vergazo, el madrazo, porque no, también conociendo China no va a vender ni madre. No. No va a vender ni madre. Andan, andan solucionando ahí, eh, viendo opciones, pero sí, si aceptar a Estados Unidos. Este, una, no he explicado, pero una de las razones por la que Estados Unidos dice que más bien no hay pruebas, sigue sin haber pruebas, solo dice que puede ser eso, es que pueden, tienen, tienen demasiada información de Estados Unidos, o sea, de muchos usuarios estadounidenses, y que por eso podrían controlar ciertos medios, política, cosas así, ¿no? Ya pasó. Entonces, eso es lo que le, eso es lo principal. Ya pasó, según yo, es que no me puedo acordar porque, bueno, este podcast no es de política, pero según yo, Donald Trump se vio beneficiado por. Por, por campañas. Por, por campañas apoyadas desde Europa, güey. Ya, ya, ya. De hecho, Mark Zuckerberg tenía broncas. No me acuerdo si fue Donald Trump o fue precisamente Biden el que está ahorita electo. Ajá. Pero se ganó precisamente por eso, güey, por apoyo en campañas de, de hecho, pagadas desde otros países. Creo que específicamente fue Rusia, güey. No me creas mucho. Mi opinión es muy inválida en esto, la verdad. No, creo que sí, güey. Pero a lo que sí he leído, de hecho, por eso también ahorita lo andan persiguiendo al güey, al Donald Trump, que sí recibió lana de, en específico Rusia, anda muy lamehuevos con él. Ok. Pues, pertenecen a la misma gente. Yo quiero, antes de seguir avanzando en este tema, no me voy a poner tan conspiranoico porque una cosa es que crea 100% en lo que, en lo que puedo hablar de temas conspiranoicos y otra cosa es, este, lo que he leído porque me gusta mucho informarme de esas cosas y me llaman mucho la atención. Hay muchas cosas que sí creo y hay muchas cosas que definitivamente me parecen una mamada. Sin embargo, Donald Trump y, y el presidente electo de Rusia que ya lleva no sé cuántos años. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Pertenecen a la misma agenda, güey. Son del mismo equipo. Entonces, por supuesto que pudo haber sido, este, una jugada así. Sí, pero bueno, retomando, creo que los más afectados van a ser la bandita que está viviendo de eso. No solo el influencer que ya tiene sus, está haciendo sus pininos, también los negocios que hacen. Sí, que era una muy buena estrategia de marketing, ¿no? El TikTok era muy su posición, nosotros lo hemos visto. La verdad es que si a nosotros nos quitaran TikTok, este, que de hecho hay una preocupación, no lo quiero, lo mencionamos ahorita, pero hay una preocupación de que al momento de que lo bloqueen Estados Unidos, puede llegar a afectar también a otros países, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, si a nosotros nos lo quitaran, pues sí nos quitaría una muy buena fuente de, eh, de exposición, ¿no? Porque TikTok. Realmente es la fuente principal para nosotros ahorita, güey. Para nosotros actualmente, sí, sí, sí. Es increíble, pinche TikTok, lo, lo viral que te puede hacer tan fácilmente, güey. No nada más nosotros, sino cualquier persona, güey. Ves videos de señores miados en la calle, güey, se hacen 17 millones de vistas, güey. Y qué risa, güey, también. Y en tres minutos, güey. Sí, güey, sí, güey. Se hacen ultravirales en cuestión de nada, güey. Sí, es increíble, güey. Entonces, ahorita mucha gente, pues yo creo que sí le están temblando las patas, porque, pues, está cabrón porque tanto como nosotros, como también las empresas, como dicen, es una herramienta muy fácil para llegarle a mucha gente, güey. Y sí ha funcionado muy bien. También, retomando un poco el tema conspiranoico, técnicamente México no debería quitarlo en ningún momento. Tenemos buena, muy buena relación con China y no creo yo que en ningún momento. Al contrario, güey. Más como arma, de hecho, pues lo acabamos de presenciar en estas elecciones pasadas. Este, más se utilizó, güey, más que nunca. Sí. Yo creo, si me preguntas así, por las cosas que escucho, por las cosas que investigo o consumo, güey. Yo creo que este pedo se va a enfriar. ¿Se va a enfriar? Sí. ¿Tú crees? Sí, porque Joe Biden no creo que vaya a ganar las elecciones. Oye, a ver si llega también. Ok. Bueno, el sonido ya. Vieron el video donde está. Congelado, güey. Sí lo vi, güey. No, güey. Qué le pasa, güey. O sea, todos están así. Presenciando un concierto, güey. Sí, es un concierto. Alguna mamá así. Todos están bailando y cantando. El vato está así. Así, pero congelado, güey. Congelado, güey. Sí, o sea, se está actualizando el vato, güey. Algo le estaba pasando, güey. Le entró un update ahí, güey. La verdad, muy extraño, güey. Yo sí creo que esta banda no tendría por qué ser presidente ya, güey. O sea, ya está bien senil, don, güey. Se cae solo, güey. Y deja tú, güey. Pues Donald Trump también, güey. Está igual. Está casi igual. También hace poquito salió... Estamos hablando de política, pero no hay pedo, güey. Es tema shiny, no hay pedo, güey. Sí, está bien. Sacó un video donde estaba en un rally de esos de Trump y el prompter, pues, se le apagó, güey. Ya falló y empezó a decir puras mamadas que nadie le entendió, güey. Estaba hablando de tiburones y de botes. Que a la verga y todo. Está bien cabrón. Los gringos... Nosotros la teníamos difícil, güey. Pero los gringos yo creo que todavía más, güey. Es que sí está... Pero bueno, es que es algo que sucede en todos lados. Es una mamada. No vamos a hablar de política y menos de aquí para no meternos en pedos. Así es. Pero, pues sí, yo creo que se va a enfriar el tema. Ok. Yo creo que Joe Biden no va a ganar y eso se va a enfriar y se va a detener antes de que... Puede ser. Puede ser. Puede ser. Y seguramente hay mucho... Otras cosas pueden influir, ¿no? Porque hay muchos intereses detrás, ¿no? A través de TikTok. Y una de las soluciones que normalmente que TikTok le dijo a Estados Unidos, pero pues no aceptaron, era que iban a poner unos servidores exclusivos para Estados Unidos. Solo para los usuarios de Estados Unidos que estuvieran en Estados Unidos. Muy buena idea. Esa era la solución. Pero aún así no quisieron, mis compadres. No, pues sí. No, pues no, güey. O sea, obviamente, siendo conspiranóricos, pues no es la única razón por lo que los quieren bajar. Claro. Esa es mamá. Esa es el otro pedo que tienen ahí y pues no se van a dejar ahorita. Vato, los términos y condiciones de cada aplicación que nosotros aceptamos a veces dan un chingo de miedo, güey. Y nadie lee ni vergas realmente de las cosas que... de los términos de TikTok. Y la verdad es que le cedes mucho poder a... Pues a alguien en general. Digo, no precisamente ellos tienen demasiada información tuya. No precisamente para venir a conquistarte o así. No, para seguirte vendiendo mamadas, ¿verdad? Para seguirte poniendo temo y más mil cosas. Pero pues de alguna manera sí les dan mucho poder, güey. Sí se les cede demasiado poder. Si tú crees que TikTok no hace más que mostrarte videos, déjame decirte que estás muy equivocado, hermano. No, tú estás recopiando un chingo de información, güey. Sí, te da demasiada información. ¿Te sorprendería? No, sabe demasiado de ti, güey. Sí, saber lo que TikTok sabe de ti, güey. Nada más por los TikToks que ves, güey. Y tú dices, no, no. Yo lo uso nada más para el desmadre. No, güey. La mayoría del tiempo es para seguirte vendiendo cosas. No te van a asaltar, compadre. No te van a secuestrar. Nada. Pero quién sabe, güey. Es que... Pero esa información la puede hacer otra persona. Eso sí puede pasar. Por supuesto, güey. O sea, sí, pero ahorita ya con lo que está creciendo la IA, güey, ya puede usarlo para otra cosa, güey. No sabemos ni qué pedo. Podría ponerse feo. Y pues ni modo de estar leyendo los pinches términos y condiciones. Pues no, güey. Nadie lo va a hacer, güey. ¿Quién sabe qué chingados diga? Ni modo. Quieres pertenecer a... Exactamente, vas a pertenecer. O sea, no por eso. No voy a decir, no, pues... Tienes que ser miembro de los... No me gustaron los términos y condiciones. A Chile vas a ser de tu compa. No, a Chile no me gustaron. Los leí. No, no, no. La bajé, pero la borré porque no me gustó. Puede haber gente, güey, que sí. Sí, sí, seguramente. Seguramente. De hecho, hay mucha gente adulta que pues no aceptó TikTok. Conoces aferrados que no tengan TikTok ahorita. O sea, el señor no cuenta. Sí, tengo. ¿Sí? Te la he dado. Y pues nuestro primo Emiliano no lo tiene. Sí, mamá. Saludos a Emiliano que sí nos ve. Saludos. Ya bájalo, compa. Ya bájalo. Ponte a verlo, güey. La verdad, güey. Sí, la verdad es que sí. Sí, sigue a IKAS. Sí, sí, sí. Es raro. Sí, sí conozco aferrado. Fíjate que mi... Ah, pues mi novia tampoco. Mi novia tampoco lo tiene. Tampoco, tampoco. No tiene y siempre le digo que lo baje y no lo tiene y no tiene. No, mames. Este, mi amigo Daniel hasta hace muy poquito se rindió ante TikTok. Sucumbió. Sí, güey. O sea, hace muy poquito de este año. Se aventó un chingo de años como quiera desde pandemia. O sea, no es más. No puedo creer que te hayas aventado pandemia sin haber bajado TikTok, güey. Me mantuvo vivo, güey, por un momento TikTok. Era lo que me mantenía vivo. Es que fíjate, yo también era de los aferrados desde antes. Creo que también cambió en pandemia. Pero es que TikTok cambió bastante, güey. Sí, cambió mucho. Ya con los usuarios, sí, antes era un poquito más para más morrillos. Sí, morrillos. Y también para gente más, este, ¿cómo se puede decir? Cochina. Porque había muchos bailes. Ah, cochinones. Cochinones. Todavía, ¿verdad? Pero pues ya... Pero ya hay mucho contenido de todo, güey. Mucho contenido de todo el tipo, sí. Sí, sí. Entonces, desde que te das cuenta de eso, pues ya lo empiezas a usar. Porque yo antes tenía la mala idea de que son puras morras bailando, güey. Sí. Y pues yo estoy casado y yo no veo eso, güey. Muy bien, güey. Yo te conozco. Eres un marido ejemplar y yo lo sé, güey. Claro, güey. Yo lo sé. Entonces, por eso no lo bajaba. Y una vez creo... No me acuerdo quién me lo recomendó. De que no, ya está bien chido. Te vas a enviciar y no sé qué. Que bueno, vamos a bajarlo. Sí, efectivamente. Había monas también, pero pues... Sí, había mucho contenido para mí. Sí, claro, claro. For you, Paige. Sí, oigan. Ahorita suena... Estados Unidos suena ahorita como el malo en la historia, ¿no? Y no voy a defenderlo por nada... Para no meternos problemas, pero... Pero digamos que China tampoco... No son inocentes. No son inocentes porque, para el que no lo sepa, Estados Unidos podría decirse que es muchísimo más permisivo que China. China actualmente, como saben, es un país muy, muy reservado. Solo dejan entrar ciertos tipos de cosas, cierto tipo de películas, cierto tipo... Allá es muchísimo más y es la misma situación. De hecho, en China tienen aplicaciones de Estados Unidos bloqueadas demasiadas. Sí, bueno. Demasiadas. Allá no hay Facebook, allá no hay WhatsApp, allá no hay Instagram, allá no hay Twitter, güey. ¿YouTube hay? Creo que YouTube no. Creo que sí. Aquí estaba viendo... No, creo que YouTube tampoco está bloqueada desde el 2009. Aquí está en Google. Está bloqueada desde el 2010, güey. No tienen Google. No mames, güey. No tienen Facebook. Desde el 2009. Twitter. Sí, WhatsApp, Instagram, Wikipedia tampoco tienen, Reddit y Dropbox. No sé por qué Dropbox. Algún pedo tuvieron con el vato de Dropbox, pero Dropbox tampoco. Son algunas de las más importantes aplicaciones o páginas web bloqueadas en China. Y pues es exactamente lo mismo, porque son empresas estadounidenses, adquirirían mucha información de ciudadano de China y pues les daría miedo que controlaran las masas, ¿no? Entonces no lo vemos de todo mal que Estados Unidos también lo está haciendo. Oye, cabrón, no mames. Tú haces lo mismo, güey. O sea, no mames. Te está yendo muy bien con esta aplicación. Como lo dices, la verdad, al final no me parece que sea o malo o bueno, güey. Está en todo su derecho de proteger a su nación, pues. Sí, sí, sí. Pero pues ahí... El problema es todos los que se va a llevar entre las paredes. Exactamente. Sí, los creadores. Esperemos que... Si se llegara a suscitar esto de que se acabe TikTok, crezcan los números de Reels y los números... Es lo que te voy a decir, que ¿a dónde creen que emigraría la gente? Porque va a emigrar, ¿no? El que es muy cabrón de TikTok que sigue, oigan, pues vámonos a... Yo creo que sería en Instagram, ¿no? Sí. Probablemente. Sí, se me hace que ahí es donde más consume... La raza que va en TikTok también consume el Instagram, yo creo. Facebook a lo mejor no. Es más pa señora. Es más pañora. Pero yo creo que se irían a los Reels, güey. Ahora también siempre va a haber formas de poder. Ah, seguramente. Sí. Sí, pero la... Pero pues tu audiencia no va a ser de Estados Unidos. Es que estaba pensando, por ejemplo, en mucho streamer pesado, por ejemplo, que tiene sus cuentas desde Estados Unidos. No va a dejar de hacer contenido. O sea, probablemente a lo mejor se lo empiecen a manejar desde acá. O va a buscar la forma. Porque pues claramente sí es posible. Sí, 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 claro. Pero por ejemplo, nosotros, pensando cómo nos podría afectar a GeeksBG como tal, es que pues nuestros... De hecho, tenemos muchos seguidores de Estados Unidos y varios nos colisionan por TikTok y al momento que hagan eso, nuestros TikTok ya no les saldría a la gente de Estados Unidos. Entonces, pues en ese aspecto sí nos afectaría, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y pues tendremos que meterle los reels. Y no nos va tan chido. Y menos en Facebook, a la verdad. No, no va nada bien. ¿Por qué no nos ven en Facebook? ¿Por qué no nos quieren? No sé, güey. Está raro. Yo creo que tenemos un chado van ahí raro de Facebook. Sí. Después del video de los traseros. Después del video de los traseros de Kevin, yo creo que valió mal. Ahí valió verga, ¿verdad? Sí, ya. No sé si sea el contenido que es de videojuegos. A lo mejor no es tan consumible en Facebook. No, sí. Sí, sí. Hay mucho gaming. Hubo momentos, sí, que Facebook le metió a Facebook. Mucho gaming, mucho, güey. No, yo, es que sí es diferente el contenido que se usa en Facebook. O sea, el contenido de Facebook. Mira, primeramente, tienes que pensar. Facebook, la mayoría de las marcas de telefonía te lo regalan. Entonces, no es como TikTok, como Instagram, que no todos te la regalan. A Facebook sí puedes entrar a la hora de la comida. Porque no te va a gastar tus datos. Y lo puedes poner, y lo puedes estar viendo, güey. Entonces, en Facebook necesita ser contenido más de entretenimiento. Un poquito más largo, güey. Nuestros TikTok sí están más enfocados en otro. Sí. Pero, por ejemplo, ¿ustedes qué consumen en Facebook, güey? Yo consumo clips, güey. O sea, reels también. Sí son reels también, güey. Pero clips de contenido que sigo, de podcast, de lo que sea. Pero clips muchísimo más largos. Incluso contenidos que a veces le sacas la vuelta a YouTube, güey. Ya me lo aventé aquí. Neta. Sí, güey. Contenidos de 14 minutos estoy haciendo de comer. Y a veces me piqué con un clip de algo y lo que sea. Ya. Es que, por ejemplo, yo en Facebook casi no veo reels o videos. Veo más, por ejemplo, las páginas las que estoy dado de alta. O los grupos. Sí. Que son más de nicho. Como cosas de Beyblade y cosas de... Sí. Cosas de esas, güey. Son las que me gusta ver ahí. Cosas más de nicho. Ya sé. A diferencia de Instagram, que pues ahí veo más reels y más viejas medio encueradas. Y en TikTok, pues son puros viejos miados, güey. Sí. Entonces ahí son más videos y más entretenimiento. El otro es más como que cosas interesantes. Claro. Yo lo uso de esa manera. No sé, güey. Sí, yo Facebook también. Facebook me sale, pues, páginas que sigo. Sí. Sobre todo me salen noticias de gaming. De repente algún artista ahí que sigo. ¿En Facebook? Sí. De repente algún artista de Facebook. Que todavía me sale porque la mayoría de los artistas dibujantes los veo en Instagram. No, los tengo en Instagram. Este, de repente me salen memes. De repente me sale uno que otro río interesante así de anime y lo veo. También una mona así chichona. Y ya, pues, te he curado. Ya le sigo y ya. Pero no, ya también, ya casi no lo uso, ¿no? Y eso es algo que quería platicar. Ya hablamos un poquito de TikTok. Ahorita lo seguimos hablando de qué tanto lo usamos. Pero, pues, ojalá, este, veamos cómo se soluciona. Pero hablando de Facebook, es algo que yo quería platicar. Porque, ¿en qué momento pasó esto que Facebook dejó de ser, de repente, una plataforma? De ser el rey. Y de ser una plataforma en la que, pues, la gente compartía sus fotos, güey. Sí. Y... Una plataforma de amigos. De amigos, sí. Porque es la única que queda. Porque prácticamente Instagram... ¿Cuánto...? Sigues a tus compas. Pero, ¿cuánto contenido de tus compas te sale realmente, güey? Sí, no, nada. Nada. Ya nada. Siento que es donde más veo de mis compas en Instagram, güey. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿En Facebook? Hace mucho que no, chico, pero tengo como unos 300 amigos. Sí, yo también estoy cerca. Yo tengo menos. Unos ciento y pico. Pero, no, ya nadie publica nada, hermano. O sea, de repente me sale una foto de una tía, güey. Sí. De repente. Pero ya nadie. Y si publica un compas, es un pinche meme, güey. No, yo publico porque me tengo las... Instagram ligado. Ah, ok. Ya, sí, sí, sí. Nada más por eso. Y de hecho, no sé cómo quitarlo. No. Por si sigues publicando. No, pero a mí se me ha hecho muy interesante. Está bien raro. Porque creo que las redes sociales han perdido un poco el sentido que tenían. Claro. Por supuesto. Sí. Anteriormente, las redes sociales eran realmente para comunicarnos entre nosotros y ver qué estaba haciendo la otra persona. Sí. Sí, sí. Si salía con... Iba a la playa, subía fotos de la playa con su familia, con sus amigos. Si te enterabas, les dabas like, comentabas, ¿no? Y ahorita creo que todos nos tratamos prácticamente a Instagram, que creo que es la primordial ya. Al menos para nuestra generación. Instagram es de las más importantes. Sí, creo que sí. Tú piensas, ¿no? Sí, sí. Este, pero Instagram lentamente se fue transformando en un... No, Instagram está bien podrido ya. Es que se transformó en un portafolio, güey, de nuestra vida, güey. Y solo muestras lo que quieres que se... Lo que se ve bonito, güey. Eso es de... Sí, eso siempre ha sido. Siempre ha sido. Sí, pero Facebook... Pero en Facebook... No, pero en Facebook... O sea, yo subía las 6, 10 fotos y no checaba cuál era la verga, güey. O sea... Bueno, pero eso era por ignorancia, güey. O sea... No, no. Ah, ¿cuál era la verga? Ok. ¿Cuál era? No era la foto chida. Ok, ya. O sea, siento que anteriormente... Sí. Al principio las razones nos valían más... Nos valían más madre. Era más real, más true, mucho más transparente. 100%. De que subías, pues, cualquier cosa, hermano. Todo esto y ahorita creo que el sustituto a lo que era Facebook son las stories. Sí. Porque sabes que puedes subir algo un poquito más... Personal. Personal y real que está pasando en este momento, pero sabes que va a durar un día. ¿Cuál fue tu primera red social? No me acuerdo si... Creo que fue Fotolog, pero hubo una antes que ya no me acuerdo. Bueno, ¿Messenger cuentaría también como una red social? ¿De alguna manera? Pues... Si no, ¿cómo es? Pues más o menos. Tal vez. Es una de mensajes, es mensajería. Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. No cuenta. Es distinto. Sí. Bueno. Creo que red social implicaría... Es que es difícil... Micepays tuviste, ¿no? Es que Micepays... Lo que te iba a decir, Micepays fue un poquito antes de Fotolog, ¿no? Bueno, al menos yo me acuerdo... Yo me acuerdo haber primero tenido Micepays. Yo tuve Micepays, pero lo usé muy poquito y pues ni lo entendía, güey. Ah, y nadie me agregó, o sea, yo creo que estoy solo todavía mi perfil ahí. Ahí tienes al Tom. ¿O cómo se llamaba el güey ese? Sí, claro. Porque siempre te salía... Micepays y luego tuve Fotolog. Fotolog. Y todas las variantes del Fotolog. Fotolog, sí tuve. Fotolog. 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 De hecho, algo pasaba que necesitabas hacer una cuenta de Yahoo y no podías hacer una cuenta de Yahoo y solo podías tener Metroflog. Ah, nada más tenías Metroflog. Me tardé en poder tener Fotolog. Un poco. Estoy hablando de cuando se inventó Fotolog. Te mamaste, güey. No mames, güey. Sí, fue hace muchos años. Muchos que nos están viendo no saben... Había gente que no había nacido, güey, que está viendo este podcast. Qué Fotolog, güey. El Vlog. Sí, güey. Fotolog, sí me acuerdo, ¿no? Que te dicen que le firmabas, ¿no? Sí, le firmas a los amigos favoritos. Fue la primera red social de alguna manera. Que hay mucho pendejo que todavía dice, fírmame ahí en el Instagram. ¿Nada? ¿Todavía? Sí, sí lo he escuchado después, güey. Qué gato, ya pasó eso, güey. Qué podria, güey. Es mi pinche viejo. Efes. ¿Te acuerdas? Sí, antes no eran amigos, güey. Eran los efes, güey. Sí. Favourites Friends, ¿no? Favourites and Friends. Sí. Entonces era... Qué viejitos estaban. Te ponías... Comentabas efes y pues era de que, ah, pues, a ver, nada, pues sí, la voy a seguir y tú también le regresabas el volo y... Seguí a una morra de España y me siguió, güey. No mames, güey. Ya, prácticamente ya me había casado con ella, güey. En ese tiempo, güey. Es increíble. Sí decía que, me voy a ir a España, güey. Ya la hice, güey. Ya hay pedo, güey. Me ocupo unos 1.200 pesos o cuánto, no sé, güey. ¿Cuánto costará el autobús de aquí a España? Bueno, vale madre, porque sí estaba chida la morrilla, güey. Qué pendejo. Sí. Sí, no. Las primeras experiencias así. Sí, muy chido. Conectando con gente que no sé qué. Nunca jugaron jabo, güey. Sí. Yo tengo amigos, amigas de jabo que hice ahorita. O sea, ahorita todavía las frecuento, las hablo, güey. ¿A poco? De Venezuela, güey. Tengo una amiga de Venezuela con... Añales, güey. Añales, güey. Qué loco, qué chido, güey. Tenías jabo novia. ¿Eh? Tenías jabo novia. Tenía jabo novia, güey. Qué chido. Sí, qué loco, güey. Yo también tenía una jabo novia. De ese entonces te estoy hablando también de historia. No sé mucho. Ni sé si existe jabo ahorita. ¿Existe? Probablemente sí, ¿no? No sé. No sé si existe. Está bien. Está bien chido. Está muy chido, güey. No, no sé si existe todavía, güey. Pero bueno, también esa es contada como red social también. Sí, red social, jueguito. Más o menos por ahí. Me acuerdo que tengo un primo que ganaba lana por el jabo. Le cobraba a la gente. No me acuerdo qué les hacía, güey. Pero le cobraba a la gente, güey. A la vez. No, pues sí. Siempre va a haber forma de... Sus manias. Oigan, no. Pero retomando el tema. Este, como comento. Yo al menos siento... Mira. A lo mejor a nosotros nos vale un poquito más de madre, ¿no? Yo tengo una teoría de cuándo pasó. A lo mejor a nosotros nos vale un poquito más de madre. A ver si de repente podemos subir. Ah, pues esta foto es chida y ya la subo. Pero ahorita, si te vas a generaciones más abajo. A generaciones, este... Que es... Es Millennial. La Gen Z. La Gen Z sería como la generación Z. Que tenemos casualmente un primo que... Que un primito nuestro, Carlos. Este, que ya ni es primito. Ya está grande, pero él sigue siendo primito, güey. Sí. Ya está bien peludo. Este, pero bueno. Es de la generación Z. Y sí hay un... Extraña forma de llevar en Instagram. De que sí es como tu pinche currículum de tu vida. O sea... Está bien raro, güey. Sí piensan mucho, güey. O sea... ¿Cuándo subir la foto? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Si está bien que la suba. O sea, hay mucho socialmente cómo afecta a su entorno. Cómo subir la imagen. Ajá. Y también el hecho de coquetearle a alguna chica o chico también en Instagram. Ya tiene sus formas ahí en la generación Z. Ha cambiado mucho, güey. No, pues le mando un fueguito, ¿no? Primero. Una berenjena y un fuego. La berenjena saltó al último. Primero es el fueguito. Primero le das... No, pues le dan follow. Si te sigue el follow, ya le das... Chingaste, hermano. Ya chingaste. Ya es algo. Y eso aplica para el que sea, güey. Si te regresa el follow, va tú. Entonces, este... Ibas a comentar que cuándo crees que fue esa transición. Lo que pasa es que no sé si te acuerdas tú, güey. Yo sí era usuario... ¿Cómo se dice? Empedernido de Facebook. Y el momento en el que dejó de ser un... Yo creo que cuando se llenó de memes, ¿no? Exactamente, güey. Justamente te iba a mencionar. Cuando empezaron los memes, valió verga. Sí. ¿Por qué? Porque ya no era entrar a Facebook para ver las fotos o los lugares donde estaban las personas que son de tu círculo, sino era para entretenerse, güey. Sí. El momento en el que Facebook se convirtió en un medio de entretenimiento, se dieron cuenta que se podía monetizar el entretenimiento dentro de Facebook. Ahí valió verga. El engagement. Y qué es lo que pasa, güey. Facebook ahorita sigue siendo un medio de entretenimiento. Pero el entretenimiento creció junto con la generación que vio nacer Facebook. Sí. Y ahorita a los chavitos les vale verga Facebook. Sí. Por eso los niños ahorita no tienen Face. Claro. Y de hecho ni siquiera tan niños, güey. Porque saludos a Roberto Vicente, que es un chavo que nos ve. Chavo, no sé cómo decirles. Ya estoy mal desde ahí. Pero bueno, X. No entremos en detalles. Saludos a Roberto Vicente. Le llevamos unos cuantos años. O sea, cinco, siete años aproximadamente. Él ya no tenía Face. O ya no lo usaba, güey. Sí. Sí. Y no es tanto. O sea, no es... Sí, sí, ¿no? Pues es que ¿para qué, güey? No veo razón para... No, no. Yo creo que lo único... Es que está chido. Yo siento... Me voy a desviar de lo que ya está diciendo. Pero yo siento que hace falta que alguien saque una aplicación parecida a Facebook otra vez. Sí. Con el enfoque que tenía. Porque a mí se me hace algo muy chido. Los grupos de Facebook, güey. ¿Dónde hay eso, güey? Sí. O sea, son nichos chiquitos donde perteneces. Entonces, sería Reddit a lo mejor. Reddit, los foros, así donde podría ser algo parecido. Este, pero creo que los grupos de Facebook y todas esas cosas de comunidades pequeñas están muy chidas y que ya no exista, pues no está chido, güey. Sí, pues también el enfoque a tus amigos ya no existe. ¿Ya no existe el enfoque a los amigos, güey? Ya no existe. O sea, en Instagram sigues a artistas, güey. Sí, actores, güey. Creadores de contenido como geeks, güey. Que eso está bien. Sí, síguenos. Ahí no traemos ningún pedo. Síganos siguiendo. Creadores de contenido, güey. Pero cuando ves, rara vez, ves las historias de tus amigos y cada vez Facebook, cada vez Instagram y cada vez Facebook te va a poner menos a tus amigos porque es lo que menos consumes. Sí. O sea, a mí ya nada más me salen las principales que consumo, hermano. Y ya no vuelve a salir. ¿Cuáles son tus primeras bolitas? ¿Kareli Ruiz? No, Kareli Ruiz. Las primeras, pues me salen ustedes seguramente. Es que lo que te voy a decir, porque a mí todavía me salen muchos mis amigos, güey. Y ahí es donde me meto para ver qué pedo con mis amigos, güey. Sí, pero me salen nada más ustedes, hermano. O sea, me salen ustedes, me sale Cindy, me sale a uno que otro amigo. Nuestro círculo. Nuestro círculo. O sea, el círculo chiquitito. Y luego, pum, los dos. Pero es porque es el con el que más interactúas. Sí. Los otros como ya no interactúo, pues ya no sale, hermano. Sí. Y sí, creo que tienes razón. Yo creo que cuando empezaron los memes, yo me acuerdo que hace poquito lo mencionamos cuando empezó Night Gag. Esas cosas, los clásicos memes, los primeros memes que ya tenían la tipografía Impact. Impact arriba, Impact abajo. Sí. Y memes, sí, chistosos clásicos. El de la... ¿Cuáles eran los clásicos, güey? O sea, el Troll Face. El Troll Face. El Me Gusta. No me acuerdo qué era. El de la... No me acuerdo. Me acuerdo el de la novia que estaba loca, ¿no? Una novia que estaba así... Una novia, no sé qué. El que escopió el cereal, güey. Escopió el cereal. O sea, el de Willy Wonka, ¿no? Ese también era el de Willy Wonka. Entran los clásicos. Entran los clásicos. Hubo muchos, muchos memes clásicos. De Bad Luck también. Y yo creo que sí fue eso que estás comentando. Como que a partir de ahí la plataforma fue más para entrar a ver los chistes y memes y curártelas. Y sí, platicabas con los amigos, pero lentamente. Ahorita ya no veo Facebook y es contenido. Es contenido. Ya es muy raro ver que gente suba. Ahora, también algo que estoy pasando por alto. Tal vez tenga un poco que ver con el traslado de el celular a la computadora, güey. Porque también fue más o menos por la misma época. Puede ser también. Porque si de alguna manera la unión era más distante, güey. Cuando tú tenías... Porque también. Esto va a pasar. Mucha gente igual no tiene ni puta idea de lo que voy a explicarles. Pero cuando tú decías... Cuando ponías el casete, güey. No, güey. No estamos tan viejitos. No me voy a ir tan atrás como cuando estaba en la prepa, güey. Yo no era la computadora más nueva del mundo. Pero sí tuve computadora un poco antes con internet y todo. Entonces tenía este privilegio. Tenía una lasca, güey. ¡Errrro! Una lasca con... No, con Windows... ¿97? No, con Windows 98. Y luego todavía le alcancé a poner... No Windows... No Windows 2000. Era el otro, güey. ¿XP? No era XP. Era Windows 2000, más bien. Ok. Sí. Entonces, este... La forma de conectar, ya sea en redes sociales o mensajería, como lo era Messenger. Tú tenías que de alguna manera deslindarte del mundo real para venir a sentarte a otra computadora. Y ahí ponías, pues, el momento en el que tú estabas. Si la otra persona hacía lo mismo o iba a un cibercafé o tenía la oportunidad de conectar contigo, ahí podías hablar, güey. Sí, había que concidir, sí. Entonces, esto de alguna manera se fue haciendo necesario como Facebook. Porque tú dejabas las cosas ahí, te ibas, volvías. Sí, volvías y ya estaban los comentarios. Ah, ya me lo comentaron, güey. Ya me lo comentaron. Ahorita realmente no se salió porque todo es inmediato, güey. Sí, güey. Todo es inmediato. Todo lo tienes ya, güey. Te sientes muy cercano realmente a gente que hace un vergo que no ves. Sí. Entonces, de alguna manera ya no sientes la necesidad. Ahora también, no sé ustedes, güey, pero la generación que nació y que lleva a Facebook todavía a la mano, a lo mejor como nosotros, poquito que nos aferramos todavía, que lo seguimos viendo ahí, ya no siento a veces la necesidad. Me vale verga subir fotos a Facebook. Sí, ya no, güey. No, o sea, no, nada. No tengo la más mínima necesidad. No, pues, ¿para qué, güey? O sea, ¿quién lo va a ver? ¿A quién le va a interesar, güey? A pesar, ¿quién lo va a ver? Y nada más una tía te va a poner, ay, qué bonito estás, mijo, y ya. Sí. Yo lo sigo poniendo para que me echen por las tías. Por el fotillo de que toitite. Y ahí te ponen, no, no estás triste, angelito. Sí, güey. Entonces, yo creo que de alguna manera sí tiene un poquito esto que ver, sí impacta de alguna manera el hecho de que todo está inmediato, güey. O sea, publicas algo. Si por alguna razón llegas a publicar algo en Facebook, voy a echar una mirada al baño, güey, y lo saco. Ah, mire, le subió este güey algo a Facebook. Ya no es tan impactante como antes. Sí, en este tiempo. Sí, tienes razón. Y creo que Facebook, pues ya, ya a la mierda. Y Instagram sí lo veo completamente diferente. Creo que ese es el... Sí, es otro enfoque. Este es el... La tesis sobre Facebook. Instagram sí lo veo completamente distinto. Claro. Y no lo entiendo de más. No lo entiendo. Lo veo un poquito de lejos, vato. ¿No te ha pasado de que estuve saliendo con una chica hace ya rato? Ajá. Y este, era más joven que yo. Era mayor de edad. No me voy a meter. Ya con eso. Subió... Subimos algunas fotos, un par de fotos a Instagram en las que ella me etiquetó. Incluso fotos que ella tomó y luego editó, güey. Porque los huercos tienen que pasar todo antes por algún editor, güey. Sí, es un filtro enorme, güey. Luego todavía le meten el filtro de Instagram. Editan un vergo. Y sí, yo. La verga, güey. ¿Qué pego con esta foto, güey? O sea, no se ve nada ella. Sí. No se ve nada ella. O sea, se veía muy tapada, güey. No se le veía ni la cara ni nada. Neta. Suben fotos muy extrañas los muchachos, güey. Sí, los morros de ahora no pueden salir de que así. No. O sea, no se les puede ver la cara así tal cual. No, güey. No se ve. Tiene que ver movida o tienen que estar viendo por otro lado. La foto tiene que estar mal tomada. Tiene que estar mal tomada, güey. Pero que se vea chida, güey. Sí, güey. Que se vea estéril porque si no, no, güey. Claro, güey. Está bien raro, güey. Está bien extraño, güey. No lo entiendo, güey. De hecho, no se ven. Es lo que te digo. No se ven ellos en las fotos. A veces ni siquiera es una foto de nada, güey. De una cosa tomada así al azar. O es una foto que se ve y está movida, güey. O no sé, güey. Se pasan de verga. Simplemente no lo entiendo, güey. Y luego entras al perfil de ellos. Tiene una foto, güey. Y 95 historias así de esas que están, ¿cómo se dice? Destacadas. Destacadas. Y a la verga, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? Está bien extraño. Está muy raro, güey. No lo entiendo, no lo entiendo. Se me hace muy raro, güey. Sí. Sí lo usamos de manera diferente. Sí. Los viejos como nosotros y los de Jensi, güey. Está raro. Sí, pues yo sí. A mí en Instagram me dan ganas de... O sea, más bien. Vámonos por partes. ¿Qué te gusta subir a Instagram? ¿Qué me gusta subir a Instagram? Yo actualmente ya nada más... Subes muy poquito. Fotos subo cada que salgo de viaje, hermano. O sea, subo... Lo he publicado como... O sea, fotos te refieres a publicación. Sí, publicación. Stories de repente. No soy muy constante. Pero subir una publicación, que últimamente ya decido hacer un carrusel, y tiendo a subir viajecitos. Un viaje, fui a Cancún, y hago como un reel, una carrusel de unas seis, siete fotos. Una curada, una chida, otra de la playa, y ya. Es como viaje a Cancún, y ya. Pero es lo único que subo, hermano. ¿Es tu álbum? ¿Es tu álbum para guardar fotos? Sí, para guardar fotos. ¿Tú qué tal? Pero no voy a negar que sí también lo publico para que la gente vea que fui al viaje, ¿no? Obviamente lo nomás es para mí. Sí, para que te den like. Sí, sí, que la gente like. Ah, qué chido usted fue a ese bata, a ese lugar. Para que vean los pectorales. Para que vean los pectorales. Bien ricos. Pues yo también, más o menos, casi siempre en viajecitos, güey. Cosas muy interesantes que pasan. Interesantes, ¿no? Algo interesante, ¿no? Sí, cuando es, no sé, Día de las Madres, que pongo a mi esposa, güey. Cosas de esas, güey. Cuando nació mi hijo. Ajá. Y, pues, en historias casi son puras pendejadas, güey. En historias, sí. Casi no son fotos mismas. Nos dejamos, sí. Sí, sí, de repente, pero casi siempre son puros memes, güey. Sí, tú publicas los memes, güey. Sí, muchos nomás. Este, challenges que te ponen ahí de que, eh, animes, ¿qué viste? Yo no le he podido entrar a eso, y a veces quiero, güey. Pero lo estoy pensando, y luego, ¿qué canción pondría hoy? Y luego lo pienso, y yo, ay, no lo voy a poner. Ay, no. No sé por qué, güey. Me cuesta mucho, güey. Y realmente está mal. Pues, digo, debería echarle más ganitas ahí. No. No está mal. Digo, no más por el medio en el que estás, tal vez. Sí, claro. Digo, realmente el geek podría no usarlo y ya, pero como te mueves en el medio, pues, no, por estaría chido. Yo igual, o sea, fotos con mi novia, fotos mías, fotos, pero... Pero si le piensas mucho cuál vas a subir, ¿no? Ah, claro, güey. No nomás es la que sea y ya, güey. Sí, de eso sí puedo decir que soy víctima. O sea, tomo 60 y 3. Sí. Voy a subir nada más. Sí, yo también, o sea, no, 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 es raro que suba anteriormente. Y yo me acuerdo que en Facebook, pues, me valía ver, o sea. Sí, en Facebook era más espontáneo, güey. Me llegaba a pinche juego y foto. Y te subía así tal cual. Y ahorita ya no hago eso en mi Instagram personal más que en la story. Porque en la story, sé que, pues, no afecta tanto. No va a afectar como... Más efímero. Por lo tanto, te digo que es como tu imagen. O sea, yo no lo pongo en mi perfil porque se va a afectar a la imagen que estoy dando en ese perfil. Pues ya se va a ver una foto de un juego ahí, media culera tomada, ¿no? Sí, sí. Entonces, mejor la subí con mi story, ¿no? Y creo que ese pedo se ha ido transformando más a, como estás diciendo tú, ya muy loco, así para las generaciones más... Sí, las generaciones más... Coméntenos si hay gente que nos ve jovencitos. La mayoría son rucos, como nosotros. Pero si hay chavitos, ahí coméntenos cómo usan, qué tanto usan ustedes las redes sociales. Y vamos a hacer una pequeña pausa para hacer comerciales. A la verga, ni me acordaba. Sí, ya vio nada en el tema. Chicos, si les gustaría venir a grabar un bonito y bello podcast aquí, pueden venir a hacerlo aquí en Nubstudio. Andele, venga echa para acá. Nada de lo que están viendo aquí es de Nubstudio, más que las cámaras y los micrófonos. Pero aquí les van a ofrecer todo tipo de facilidades también. Incluso hay hasta escenografías, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hay diferentes escenografías. Que más que ya nada más es para que te vengas a grabar, date la vuelta. Cualquier tipo de contenido, no nada más podcast, cualquier contenido multimedia, dense la vuelta. Nubstudio, buscan donde sea. En Google, Instagram, Facebook, ¿está en Facebook Nubstudio? Sí, pero casi no suben nada. ¿Igual? Ahí está. ¿Igual? Casi víctima. Es más, de repente etiqueto en un estudio en un reel y ni los pelan. Nos vale verga, güey. En un reel de Nubstudio de Facebook. En Facebook no los busquen, ya saben. Pero bueno, de ahí saltamos a la siguiente promoción. Oye, ¿sí vamos a decir o no? Yo por eso me les quedo viendo. ¿No lo diremos? ¿No lo diremos? Pues vamos a decir primero los de los tenis, güey. Es que queda con ese, porque te vas a ver bien fachero con él. No completas el ovni completo, güey. Es que les tenemos una sorpresita. Aquí está, pero bueno, primero que todo. Oigan, sí me escuchan, ¿verdad? Es que mis audífonos dejaron de escucharse. Sí. Yo también no placerlos, güey. Pues sí, va. Sí, sí. Ya te cansaste de esos tenis aburridos que tienes. Y te gusta toda la onda geek, todos los videojuegos. Este es tu momento para aprovechar y comprarte en Colven, en la tienda Colven, estos tenis con inspiración del NES. Del NES. Mira nada más, qué chulada. El NES, el NES. El NES. Tiene sus botoncitos. Están muy bonitos, güey. Están preciosos. Ya los tenemos nosotros. Ya los di más uso y ya están un poquito más moldaditos. Porque al principio estaban muy nuevecitos y sí estaban un poquito duritos, pero ya que los usas unas dos, tres veces, ya están más cómodos y están muy bonitos. Pero una chulada. Tengo una pregunta. ¿Cómo los amarras tú, güey? Porque el otro estaba tallando. O sea, los más amarras aquí y luego estos ya los dejas. Me estaban tirando carro a mí, mi papá y mi hermano. ¿Cómo sería la forma correcta de amarrarlos? Ahí te va. Me estaban tirando carro porque dicen que yo estoy, que parezco señor, que parezco viejito. Yo no sé cómo traen ustedes sus tenis. Yo me los abrocho como se abrochan los tenis, güey. O sea. Sí, sí, sí. O sea, no, te haces un nudito, una orejita del elefante y lo haces un nudito y queda el cordoncito así colgado. Sí, sí. Pues no, resulta ser que la moda ahorita, pues es que no se vea el... Al parecer, ahorita lo estoy viendo, no lo había notado, güey. Él no se vea el moño. Él no se vea el moño y pues nada más lo aprietas de aquí, ¿verdad? Yo no sé a quién se le ocurrió esa mamada. Esa no me la sé, güey. No, pues yo tampoco. Hay que no la pasen. Cosas de rojos. Pero pues yo los tenis me los pongo como son los tenis. Sí. Es que la primera vez que me los puse, pueden notar que aquí arriba tienen otras de estos. Lo que hice fue pasarlos hasta arriba para que agarraran más como el tobillo, ¿no? Sí. Como si fuera más tenis de básquetbol, ¿no? Sí, sí. Así que te agarra más el tobillo. Pero lo sentí un poquito incómodo porque hace mucho que no me ponía un tipo de tenis así como de botín. Y la segunda vez pues nada más lo amarraste aquí y nada más apreté de acá del de este de los botoncitos que está bien bonito. Y así sentimos como... Por eso te preguntaba tú cómo los avions... La gente, díganos cómo los usa porque es interesante. Otro podcast de cómo se ponen los tenis. Se puede hacer podcast de todo, amigos. Aquí en Obstudio. Venga, chepacá, hombre. Si había un podcast de tenis aquí, ¿no? Seguramente. Si había uno de sneakers. Ah, se arregló. Saludos a toda la bandita. De repente escuché. Se quitó la salvera. Ah, cabrón. Saludos a toda la bandita que le gustan los tenis, güey. Y hay que no pierdan la oportunidad de hacerse de sus golpes. Y si ponen el código Geekers, 10% de descuento. 10%, güey. Qué bonito y que descuento, güey. Ahí está. Pero oye, suponiendo que hoy ya me compré los tenis Geek. ¿Con qué lo combino, güey? ¿Con qué lo podría utilizar, Kevin? Pues mira, la verdad, con estos tenis, aunque estés encuadrado, te vas a ver bien, güey. Ok. Con los puros tenis. Pero. Sí, Ángel se veía muy bien. Sí. Bueno. Con los puros tenis. Sí. Pero si lo quieres combinar con otras cosas, tenemos una muy bonita y muy emocionante noticia que les queremos dar. Que ya tenemos mucho tiempo trabajando en esto. Esperemos que sí. Esperemos. Que esperemos. Yo creo que sí. Para cuando sale este episodio de lunes. Los que lo ven el viernes, a lo mejor todavía no está. No se desesperen. Sí, espérense también. Espérense hasta el lunes. A lunes. Véanlo otra vez el lunes y ya va a estar. El lunes. Exactamente. El lunes de la próxima semana que están viendo esto, es probable que ya esté disponible. Sí. Vamos a tener camisas oficiales de Geekast. Y no solo una. No, güey. Y no solo una. Nuevos diseños, güey. Van a ser como cuatro o cinco diseños diferentes. Que vas a poder comprar directamente desde nuestra página. Geekastvg.com Brutal. Verga, güey. Ya con dominio y toda la cosa. Con dominio y toda la cosa, güey. Brutal. Así es. Increíble. Así es. Entonces, pues, chequense la página. Aquí la vamos a poner en la descripción. Esperemos que esté jalando. Yo creo que sí. Ya estamos en prueba nada más. Ya está todo listo. Ya estamos resolviendo las últimas cosas. Pero por si acaso, a lo mejor hay algún bug o algo. Ahí nos dicen. Pero pues ya los pueden comprar. Ya las pueden recibir. Para que ahí se pongan sus dedicas. Véanselas. Están bien bonitos los diseños. Están bien vergas, güey. Están bien chidos. Y acuérdense, la gente que es miembro de nuestro canal tiene un 10% de descuento en toda la tienda. Órale. Ándale. Ahí está. Por fin otro beneficio que le damos por metido. Ya está disponible. Ya está metido. Sí, es muy probable que ahí en la pestaña de comunidad les digamos cómo acceder a este beneficio. Pero pues como comenta Kevin, si eres nivel 3, tienes ahí un descuentito. Órale. A todo el merch de Geekcast de ahora en adelante. Ahí lo tienes. Así es. Entonces, pues obres. Vaya a hacer páginas. Sí. No, hombre, güey. Yo ya quiero varias, ¿eh? Sí, yo también. Sí. Y también una razón más también para pues hacerse miembro, güey. Claro, sí, sí. Ya nada más. Ya le sacas todavía más, provee más jugo, güey. Ahora sí. Sí. Ahí lo tienen. Pues muy bien. Muy bien. Pues retomamos. Oigan, hablando de playeras y eso. Ahorita lo que estábamos hablando del Facebook también. Sí hubo un cambio bien raro de Facebook a migración a Instagram. Porque me acuerdo cuando yo tenía lo de Kitsune. Nuestro principal entrada de gente era desde Facebook. Y ahora que volvimos a empezar con lo de Kitsune, ya casi no, güey. Ya casi todo, la mayoría viene de TikTok o de Instagram. O de Instagram. Órale. TikTok también. Sí, de TikTok también. Entonces sí hubo un cambio ahí bien raro y ocurrió pues en el transcurso de la pandemia, güey. Sí. Estuvo extraño. Órale, qué interesante. Sí. Está raro. Bueno, yo, bueno, importante mencionar cómo se le pasaron de verga a Snapchat. Ah, sí, ya sé. Lo aniquilaron a la verga, güey. Yo digo, sé que todavía existe. Nunca lo usé, güey. Y sé que todavía hay gente que lo usa. Pero cómo lo aniquilaron y las historias se vinieron a hacer, a marcar, güey, bien cabrón. Porque pues desde que Instagram lo dijo, ah, no me vas a vender Snapchat, está bien. Sí. Y lo metieron a Instagram. Sí. Y a la verga, güey. Brutal. Oigan, ¿y qué pedo con eso que ya todas las redes sociales son la misma, güey? O sea, en todas tienes historias, en todas tienes publicaciones, en todas tienes riesgo. Es algo que yo quería hablar ahorita, exactamente, sí. Pues, este, cada aplicación, todas las aplicaciones, lo que más quieren que el usuario pase más tiempo en su plataforma. Decimos cuánto tiempo pasamos en Instagram. Ah, sí, ahorita quería decirlo, pero me da pena, güey, qué pena. Instagram, pues, vio que TikTok tenía los TikToks y dijeron, no, güey, pues los Reels. YouTube, güey, no mames, saca los Shorts. No, todos, todos quieren tener todo, güey. Ya todos tienen Stories, ya todos tienen carruseles, todos tienen Reels, todos en TikTok. WhatsApp tiene Stories, güey, qué pedo. WhatsApp tiene Stories. ¿Quién ve esa mamada, güey? Todos también pusieron canales de difusión, también. Sí. Porque Instagram lo tiene, WhatsApp. Ustedes ven las historias de WhatsApp. Creo que, no, de repente, por alguna razón me meto y veo así, hay un amigo, una amiga, y le pico, pero sube un bebé. Güey, está bien raro porque... Sí, güey. Está bien raro, güey, porque tienes a vatos así de que el que te arregló el clima ahí, güey, es un pinche señor así. Eso es una mamada, güey. Es verdad, güey. Siempre es esa gente, güey, que sube las historias, güey. A la verga, ¿qué? Tienes razón, güey. Pinche servicio. Poniéndose bien pedo el güey de que un martes así de que a la... La verga, güey. Qué raro, güey. No está bien, güey. Es verdad, güey. Siempre pasa, güey. Sí, sí te quedas con pinches contactos ahí bien raros, güey. Sí, respecto a eso, pues la mayoría de las aplicaciones quieren que te mantengas más en esa aplicación. Por ejemplo, TikTok ahorita anda haciendo muchos experimentos que yo considero que se está arriesgando mucho. Sí. Porque a mí no me gusta, creo que no es una plataforma para eso, pero TikTok sigue queriendo meter a huevo, competir contra YouTube, porque pues mucha gente está haciendo lo que hacemos nosotros, que de TikTok los pasa a la otra plataforma, ¿no? Sí. Porque TikTok no le gusta mucho eso, no le agrada tanto, que le gustaría que no... A nadie, a nadie le gusta que se vayan de su plataforma. De hecho, si te das cuenta, todas las aplicaciones, si le picas un link, no se abre el navegador. Te lo abre ahí mismo. Te abre ahí mismo, porque no quieren que te vayas. Sí. Lo mismo pasa con TikTok, y TikTok ahorita está haciendo muchos experimentos. Primero, no, que videos más largos de 15 segundos. No, horas de más de 30. Y ahora ya me nos salió una notificación a nosotros de que subimos un video de más de 60 minutos, o sea, ya una hora completos en todo el podcast. Hicimos la otra vez un experimento y subimos uno de 30 minutos. Y les valió ver que culo. Y no les fue tan bien. Les valió ver que culo. Ha ido subiendo, porque creo que TikTok lo ha ido impulsando, porque quiere que esa plataforma, que ese tipo de videos lleguen así. Pero yo creo que hay redes para todo tipo, y yo creo que está, como dice Kevin, creo que está mal querer cubrir todo, güey. Porque creo que TikTok, o sea, jamás me podría ver un video largo, güey. Qué hueva, güey. No, no, pues no es para eso, güey. No es para eso. O sea, estás viendo un montón de videos cortos, pero te ves uno largo. Tengo, ¿por qué te quedarías a ver ese tanto tiempo? O sea, tendría que ser, güey, demasiado interesante. No sé, no sé, me haría muy, muy raro, güey. Uno de una hora, hermano. No, es bien raro, güey. O sea, quieren que subamos uno de una hora. O sea, me hace uno muy raro. Yo una vez me agarré a ver Dragon Ball Z. Sí. O sea, en TikTok. En TikTok, pedacitos. En pedacitos. Que sí, hay banda que lo hace muy seguido. Sí, sí, he visto, güey. Y también hay unos bien chidos de South Park. Que estás viendo South Park y abajo estás viendo a una señora aplastar. Ah, sí. Arena. Arena, güey. Y hacer figuritas. Y esas cosas también me encantan, güey. Me fascinan. Un güey va jugando Silver Surfer. ¿Cómo es uno? Silver Surfer, ¿no? ¿Cómo se llama? Software Surfer. Software Surfer, sí, güey. Muy clásico, güey. Sí. Qué horrible. Es la mamada, güey. Sí, quería hablar también de eso, güey. Que las redes sociales nos están pudriendo. Estamos bien pudridísimos. Horrible, güey. Ya saquen su celular a ver cuánto tiempo. Güey, me da mucha vergüenza y de hecho lo voy a decir. Sí, sí, sí. ¿Tienen la forma de contar? Sí, en el iPhone está bien fácil. Sí, yo también. Conmigo también está. Sí, aquí viene el tiempo en pantalla. Y yo también. Me va a dar mucha vergüenza, güey. O sea, de verdad. Hablemos específicamente de ciertas aplicaciones o qué onda. Pues es que pueden hacerlo como resumen. Te da como un estimado, ¿no? Como un promedio del día. A mí me la da por semana o por día. No me acuerdo cómo. A la verga, güey. Hace mucho que no te metí. No mames, qué vergüenza, güey. A ver, güey. ¿Cuánto tiempo llevas en TikTok hoy? Hoy. Ah, la verdad. 39 minutos. No mames, tú. 18 minutos, güey. No mames, pinche ángel proactivo a la verga, güey. No, yo casi no. Casi no uso TikTok. Dos horas once, hermano. ¡Hoy! ¡Hoy nada más, güey! Y son las seis de la tarde, güey. Podriste haber visto una peli, güey, en eso, güey. Sí, güey. Sí. No mames. Aquí voy a mencionar algo, güey. Es la número uno tuya. ¿Eh? Es la número uno. Sí, es mi número uno. Dos horas once. No es cierto, güey. Ahí está el grinder arriba. Cuatro horas de grinder. Ahí te va algo que hago mucho, güey. Soy una... Yo, en mi casa, yo soy el que cocina y me encanta cocinar. Ya lo saben ustedes. Ok. Soy el que pone el celular así y le pone saltado automático. Entonces, sí hago eso. Y casi todos los días. No me excusa porque de igual manera sigo... De repente veo uno que sí me interesa y ya me acerco y lo agarro otra vez. Pero sí hago eso, güey. Sí, malamente. Pero ¿tienes el tiempo en pantalla así promedio el día? Yo sí tengo, pero el de hoy... ¿Promedio por semana? Es que no sé si puedo verlo por... Es que me dice el de hoy, güey. Pero ¿cómo puedo ver el del día? Y le pones semana y viene promedio diario. Promedio diario, cuatro horas. Tres horas cuarenta y nueve. ¿Pone en semana? ¿Y ahí es la de arriba? ¿Siete horas, güey? Siete horas. Te pasas de ver. Siete horas. Deja tú, güey. Mira el de abajo, güey. Fight Emblem Heroes. Es por bien poquito, eh. Seis horas. No mames, güey. Siete horas diarias no creo, güey. O sea, es lo que te digo. Promedio diario, siete horas. Sí, porque creo que caigo mucho en hacer eso, güey. O sea, yo hago de comer, voy y pongo el celular una hora. Tienes muy de ponerlo así que se está reproduciendo. Porque a veces necesito... Y eso está mal. Y de hecho, creo que es una de las razones por las cuales los podcast hoy en día funcionan tanto, güey. Claro. ¿Quién se siente a ver un podcast o a escucharlo, güey? Nadie. Pones el podcast y estás haciendo algo. Bueno, para eso me sirve TikTok. Sí, es que contigo es diferente, güey. Porque nosotros trabajamos en computadora, güey. Sí. Ponemos en la compu, güey. Ponemos un podcast y estamos escuchando videos, güey. Por eso salen menos, güey. A lo mejor tú no usas la computadora en el día, güey. Pues ahí está, güey. Mi computadora está ahí parada, apajada. Sí, yo también pongo a trabajar y estoy haciendo un podcast o música. Y así es como consumo. De hecho, yo... A mí los podcast casi ni los veo. O sea, los escucho. Sí. Sí, es lo mismo que me pasa a mí. Y es justo lo que me pasa con TikTok. O sea, estoy haciendo lo que sea y tengo el celular ahí en automático. Están saltando. Sí. Aquí está el libro. ¿Cómo, güey? Son cuatro horas. Pantalla apagada. Social, 20 horas en total ya. Por semana. Creo que es por semana. Uso por medio de tres semanas previas. 20 horas. Con Fire Emblem Heroes sí no tengo excusa. O sea, ese sí lo juego. No más. En pleno 2024. Coméntanos ustedes, chavos. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tiempo usan? Sí, pongan. Diario. Sí. ¿Cuántas horas son? Sí, está cabrón. Si tienen más de... Siete horas. No. Eso es una sensación. Yo creo que si tienes más de cuatro... Ya estás listo. Aguas. Hay que poner atención. Sí. Sí, definición. Sí. Yo creo que tres, cuatro, está bien. Se me hace mucho como quiera. La verdad es que... Es mucho. Podrías estar aprovechando. Es algo mejor de provecho. Podrías. Pero si te pasas de cuatro, ya son cinco o seis. Hermano, hay que bajarle tantito. A menos de que trabajes desde el celular. Puede ser. Sí, sí. Pues sí. O sea, en redes sociales, güey. Bueno, a menos que seas Community Manager. Es lo que te digo. Si eres así, pues no es trabajo. Sí, de hecho, mucho de lo que aquí me marca de TikTok es porque me meto a... Sí, también. ...a subir clips y a comentar y YouTube y las cosas. Sí, sí, sí. Pero aún así, sí, revísenlo porque tampoco está chido. Sí. Que usen tanto tiempo y... Quiero hablar más de eso de que si nos está pudriendo el cerebro, güey. Ok. Porque si... Te quedan dos minutos con treinta segundos. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mames, güey! Sí, sí he notado a mí, güey, que mi atención está de la verga ya, güey. Ya me odio, güey. Al chile. Ya no me puedo ni aburrir, güey. O sea, si estoy un... A lo mejor diez... No sé. O sea, diez segundos así sin hacer nada, tengo que agarrar el celular, güey. Ya es así, güey. Y me odio, güey, por eso. Porque antes no era así, güey. No era así. Yo creo que fue aparte también de lo de la pandemia, que pues hubo mucho tiempo que estuve en la casa, que se me agarró ese mal hábito. Malísimo, güey. Aparte, pues, aparte de eso, sí siento que mi cerebro ya está bien podrido, güey. Sobre todo con este... Ya pienso peor. Con esta necesidad de rush, de... De estar... ¿Cómo se dice? Consumiendo. Sí. Consumiendo lo que sea. Creo que también es fomo, ¿no? Es como el miedo a perderte. Te estás perdiendo de algo, ¿no? No sé. O sea, es que tienes dos opciones. No estar haciendo nada o estar consumiendo algo, güey. Exacto. Entonces, pues, mejor te pones a ver algo y... Sí, o sea, es como dices, ya no nos permitimos aburrirnos, güey. O sea, no puedo, o sea... Está mal, güey. Yo últimamente lo he intentado hace poquito. De hecho, ahorita, hace ratito, llegué como 20 minutos antes a donde tenía que llegar, que era una audiencia. Y traté de no agarrar... Esos 20 minutos traté de no agarrar el celular, güey. Y es horrible, ¿verdad? Y se siente bien raro, güey. Está bien raro. Estar así sentado nada más. Sin hacer nada, hermano. ¿Qué hago? ¿Pienso? Pienso. ¿Qué piensa acaso? ¿Qué piensa en mi vida y en mis problemas? Prefiero el celular. Y mucha gente no se da cuenta, güey. Ya nada más está así en el celular. Yo a veces sí lo intento y me... Sí, yo también lo intento. Sí, sí lo intento mucho porque, por ejemplo, no sé. Yo lo veo con mi abuela, güey, porque a veces nos juntamos con la familia. Y todos, güey, todos están en el celular. Todos están en el celular. Y mi abuelita nada más está así, güey. Sí, sí. Y de que, verga, güey, ¿qué está pasando? ¿Cómo llegamos a esto, güey? Vete a la verga, güey. O sea, no. Está bien feo, güey. Fíjate qué me pasa. A mí, a la hora de la comida... O sea, a mí, yo no tengo el celular. Sí, yo también, güey. Toda la comida y en... Lo agarro después de que ya terminé de comer. Digo, y si estoy comiendo solo, pues sí estoy viendo algo. Pero si es... O sea, si estoy comiendo con gente, el celular va en la bolsa o en otro lado, güey, donde no lo puedo agarrar. Es que es muy mala falta de respeto, güey. Estar con alguien y que alguien está en el celular es horrible. Te iba a platicar el año pasado, pues ustedes también se enteraron. Se me descompuso a mí la pantalla del celular y traje otro celular mucho más viejito, el que ya ninguna aplicación le podía funcionar. Necesitaba actualizarse. Y era un teléfono muy viejo. Y me aventé como una semana y media sin celular. Y creo que es lo mejor que puedo haber hecho, güey. Realmente. Sí, es una locura la cantidad de cosas que hice. Sí, sí, sí. O sea, me puse a hacer cosas que hacen... Pendientes que tenías. Sí, güey, pendientes. Y no solo eso. Digo, también... Utilizar... Saqué mi NES, güey. Lo conecté. Me puse a hacer cosas que hace mucho que no hacía, güey. No necesariamente también entretenimiento, pero otro tipo de entretenimiento, güey. Y por supuesto que sí sirve, güey. Bueno, también depende mucho de la etapa en la que estás viviendo. Porque sí creo que, pues, para cuánta gente no es una gran herramienta el entretenimiento podrido ahí, si tú quieres, güey. Pero cuánta gente está postrada en una cama, cuánta gente está en un hospital, güey. Cuánta gente... Se ve en condiciones en las que, pues, es esto o... Sí, o nada. Ver la nada, güey. O sea, y creo que, pues, sí, es importante separarnos un poquito nosotros, que tenemos la oportunidad. Sí, güey. Pero, pues, tampoco satanizarlo, güey, de alguna manera. No, pues, usarlo bien, güey. O sea... Es que es una maravillosa herramienta, güey. Sí. El celular, güey. Ya haces todo ahí, hermano. El problema es que... Pues, como todo. Todos los excesos son malos, hermano. Pero... Y también otra cosa, güey. O sea, ¿cuántos TikToks va a salir? Unos mil, güey. Por así decirlo. A ver, son muchos. Probablemente. Puede ser, güey. A lo mejor, sí. Bueno, yo no. Es que yo casi no uso TikTok. No, yo digo él, güey. O sea, de esos mil, güey, ¿de cuántos te acuerdas? Ninguno, güey. ¿Qué pedo, güey? No, sí, o sea... Porque yo también, o sea, a lo mejor veo unos 200, güey. Me acuerdo de uno, güey, o dos. Que a lo mejor se los comparto a ustedes y así. Y ya, güey. Los otros, puro pendejada. Que no me va a servir nada en la vida. Y ni siquiera me acuerdo, güey. Y el pedo es que ni siquiera me acuerdo de, no sé, dos que vi atrás, güey. Por ejemplo, de los que estoy viendo. ¿Qué pedo, güey? Yo he hecho ese ejercicio de decir, a ver, ¿cuántos TikToks llevo viendo ahorita? Diez. Acuérdate para atrás. A ver, el anterior a este, ¿cuál es? El anterior a este, ¿cuál es? El anterior a... Y a veces me acuerdo de unos cuantos. Y a veces, a la verga, güey. No me acuerdo de nada, güey. No me acuerdo de nada. Es atrofiados a la verga, güey. Es horrible. Sí, sí, está bien mal. Sí, híjole. Bueno, pues creo que se nos acabó el tiempo. Tenemos que hacer los saludos. Muy interesante, güey. Interesante el tema. Podemos seguirlo hablando después, si les gustaría. Está muy chido. Coméntenos la raza. Ustedes, ¿cómo usan las redes sociales? ¿Les parece interesante? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo fue que cambió? ¿Qué tanto usan? Y también platícanos un poquito, ¿qué piensan? ¿Qué va a pasar con TikTok en Estados Unidos? Si lo van a quitar o no lo van a poner. Si eres de Estados Unidos y... ¿Cómo te afecta? Sí, ¿cómo te afecta, güey? Sí. Platícanos ahí. Comprá un VPN para que nos veas. De una vez. De una vez. De una vez. Muy bien. Vamos a pasar los saludos. Que hay unos cuantos de una vez. Déjame aquí ver unas... Esta fue... Mandaron una foto. Esta fue la guitarra que personalicé al estilo de Blink. Saludos. Ah, perro, verla. Ah, es que fue el que está... Es el que... Dijo que estaba... Este Kevin, ¿no? Sí, Kevin. Kevin que hace guitarras. Ah, sí dijo de esa, güey. Está bien verga. Wow. Qué bonita, güey. Ahí está. No está aquí Alex, que es experto en guitarra. Es que estuvimos hablando con Alex y este vato, güey. Ah, sí, sí. Que este que es... Mandando más. Está bien chido. Órale. Es técnico de guitarras este vato. Y esta es la Master Sword a tamaño real. Aún no está lista. Que está haciendo madera. Wow. Qué loco, güey. Está chida, güey. Qué trabajazo, güey. Qué bonito. Y ahí manda las fotos cuando ya la tengas. Sí, pues ya. Es un cosplay. La noto manda ya terminada. Vamos a ver. Dice... Ah, mandaron... Más saludos, Gabriel. A ver. ¿Gabriel? Gabriel Ruiz. El que estaba ahorita en el... Sí. Sí. En el stream. Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. ¿Es el saludo de la semana pasada o es el audio? Este audio. Sí. Manda un saludo, Gabriel Ruiz. Sí, es el de la semana pasada. Pero luego mandó un texto. Ah, ya. Ok. Es que... Qué raro, ya había borrado los mensajes de la semana pasada, pero todavía está el de él. Dice... ¿Qué onda, raza? Les habla nuevamente su pana guatemalteco, guatemalteco, Gabriel Ruiz. Hoy no les mando audio, pero aprovechando. Aprovechando la dinámica de los memes, les mando este meme video que hice con cariño para mi integrante favorito, Alekei. A ver el video solamente si se encuentra Alekei para que pueda ver. No, nos esperamos. Nos esperamos. Chale. Bueno, justamente. Ahorita lo vamos a ver nosotros. Ahorita lo vemos nosotros, pero este mensaje se guardo para que no... para que lo vea, Alex, hasta la próxima. Nada más porque tú dijiste. Nada más porque tú dijiste. Déjame lo marco para que lo borramos sin querer. Si no vaya a ser, porque yo sí quiero ver esa mamada. No sé qué vergas hizo este vato. Ya lo fijé para que no se pierda. Ok. Eh, bueno. Dice acá una persona, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que se equivocaron. A ver. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Tú léelo. Mántale saludos al güey. ¿Nos mandaron una dirección? No, no podemos decir esto. Es una dirección, güey. Nos dieron una dirección. Vamos, ok. Está bien. Vamos a carle, güey. ¿Qué mensaje? Parece cobrarse, güey. La verga. No mames, este es para mí. Me están cobrando, güey. Yo te caí, yo te caí, tú. Me encontraron. Y el loco, güey, ¿por qué me mandaron eso? Sí parece como algo jurídico o algo así. Chinga, chinga. Despacho jurídico. Qué raro. Requirieron. Y si dice Nuevo León, qué miedo. Vamos. Hay que ir. Bueno, pasamos a que sí. Dice, hola, hola, migui, casteros, caras, caras, carrabias. Soy. Caras, carrabias. Uliqui, liqui. Estaba escuchando el episodio de los videojuegos y las aventuras espaciales y me animé a jugar a No Man's Sky. Gracias. Ah, qué chido, güey. Qué chido, güey. Aprovecha. Gran juego. Saludos, Uli. Qué bueno. Pues qué chingón, güey. La verdad es un juegazo. Este, le paciencia. Empieza despacito. Ten paciencia. Pero está muy, muy, muy buen juego. Intenta jugarlo con alguien. Creo que es más entretenido. Sí, si lo juegas con compas está chido. Sí, es más entretenido. ¿Y ya? Sí. Y último saludo. Dice, buenas tardes, chicos. Aquí dejando un meme nuevamente. A que tengan una bonita tarde y les mando un abrazo y saludo a cada uno de ustedes. Ah, qué lindo. A verlo. Este, aquí Román nos mandó. Dice, qué bien con cualquier celda. Qué bien con el mayor es más. Ya. Sí, ahora lo pueden ver. Sí, eres a pan. Por eso, güey. O sea, sí lo chupo, pero... No, sí, sí lo chupo. ¿Para qué digo? Está bueno, ahí lo ponemos en la de estas, ¿no? Y ya, serían todos, amigos. Estaba pendiente ese que es para Alec. Y después se lo ponemos. Sobró tiempo, güey. Si quieren mandar un mensaje o algo así, pues manden. Sí, mándenos allá al WhatsApp. Ahí está, aparece en pantalla. Y recuerden que ya tenemos, probablemente ya están disponibles las playeritas. Entonces, denle, compren, compren playeras. Y vayan a ver, las hicimos con mucho amor, la verdad. Sí, está muy bonita. Están muy bonitos los diseños. El que te vendás, está bien verga, güey. Siento que te mamás, sí, güey. Gracias, gracias, gracias. Nos va a aparecer, güey, por aquí. No sé. Pues a lo mejor si hay tiempo, sí se pone. No sé. Muy bien. No, no, no. No, no. No, 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 no. Qué guapo. Ahí lo ven la página. Muy bien. Pues cuídense mucho, muchachos. Nos vemos a la próxima y ya es todo, ¿no? Sí. Sí, cuídense. Y nos mandamos un besito. Síganos en redes. Gracias. Bye. Bye, bye. Sobres. Bye. 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 A partir de la luz de la luz de la luz que se descanse, la luz de la luz de la luz de la luz. A partir de la luz, no me llame por una luz. No me llame, no me llame, si me llame. Lo siento que te llame. So long Kira-li kira-me-tu yoru no way ni Sepia-i-lo-li uzur a-tashi So, me la-sa-me-tara Kudoku no na-ka Sa-si-ko-nto hikari Sa-mi-si-sa-de Yurushita-kara-ato-no-ai Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.